Cocina con un nuevo aire con tu Air Fryer RCA. Entre más sencillo, más delicioso. Por 30 balboas en productos participantes, recibe un cupón. Al pagar con tus tarjetas de débito y crédito de Scotiabank, obtén un cupón adicional por transacción. Búscalas en Rey, Romero, Mister Precio, Metro Plus y Farma Ahorro.